¡Qué cochinada de película hago a usted! ¡Qué cosa tan malísima! Oigan, la monja es de Oscar comparada con esta película, ¿eh? Es terrible los indestructibles, es terrible todo lo que habían logrado. ¡Se desplomó! ¡Se desplomó! Vamos a platicar de esta película con spoilers. Es la única forma de hablar de estas marrafufadas absolutas. Así que estás advertido si no has visto la película y realmente no quieres saber nada porque te arruinó. Ve a ver la película y regresa. Muchísimas gracias. Soy Rodolfo Reo Palacio y estos huevos al cine. ¡Comenzamos! Te invito a que te inscribas a todas las redes que están apareciendo. En pantalla es contenido complementario. Oiga usted, ¡qué mala película! Déjame rápidamente saco la parte de la ficha técnica. Está dirigida por Scott Wu. Que, oigan, había dirigido Need for Speed, esa película basada en un videogame. Y, eh, no estuvo tan mal. Pero acá está escrita por Kurt Wimmer, Tad Daggerhart y Max Adams. A los tres hay que meteros a la escuela, estos amigos. Porque, ¡oh mi Dios! Bueno, uno de ellos escribió Matrix, la última. Nada más, con eso ya te digo todo el asunto. Parte de lo que me gustaba a mí de los indestructibles, y bueno, parte del encanto de esta franquicia es que reúne héroes de la generación X. Oiga usted, nuestros héroes con los que yo crecí y demás, ver a Sylvester Stallone, a Rambo, ver al amigo Arnold junto con Bruce Willis, con Jean-Claude Van Damme, salía Couture, salía el amigo este Dolph Lundgren, ¿no? Tone Banderas, creo que salió por ahí también Harrison Ford, en fin, Jet Li, se fueron como juntando de todo. Ese era el atractivo, de ver todos esos héroes juntos por primera vez, ¿no? Y creo que funcionaba. Obviamente no estás esperando que te den el mejor guión, la mejor tesis. Nada, estás esperando una barrafufada, estás esperando pues reírte, ver acción absurda y ver a los abuelitos enojados otra vez. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, creo que fueron por todos, Kurt Russell, fueron por Clint Eastwood, fueron por Steven Seagal, fueron por todos. Por cierto, yo pensaba, dije que iba a hacer spoilers, pensaba que Steven Seagal iba a aparecer en este, me quedé esperándolo. Yo vi un reporte, hasta lo anuncié con bombo y platillo que iba a salir el señor Steven Seagal, no sale. ¿Quién sale entonces en esta película? Bueno, Jason Statham, que ahora está al frente de la franquicia. 50 Cents, oiga usted este rapero que de verdad apenas ya habla. 50 Cents aparece, por supuesto repite Dolph Lundgren, repite Randy Couture y demás. Pero aparece también Tony Jaa, que yo pensaba que este amigo en algún momento iba a ser como el Jackie Chan del momento. Salió en Snake Eyes y demás, pero pues no, no ha despegado su carrera en ese sentido. Megan Fox, oiga usted que yo pensaba que Megan Fox iba a ser como pues algo importante. Ni siquiera te justifican en que en un momento se vuelve la líder del grupo y dices, ¿por? Si acabas de entrar, dame sus credenciales, brother, por lo menos explícame algo de ella porque yo quisiera que fuera alguien más. Jason Statham, por ejemplo, pero no. No, ella se vuelve la líder en el momento que ya no está Stallone. Ay, chica, ¿y por qué no? No, 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 no me gustó. Y de verdad no llega nada a su participación o tiene arco, no llega a nada. Es como un florero más la amiga Megan Fox con unas plastas de maquillaje que digo, ¿era necesario tanto maquillaje? Ella no se maquilló, ella salió a matar a Batman, salió como el Joker la amiga, o sea, de verdad unas plastas, es guapísima la mujer, está increíblemente bien físicamente, pero se le notan las plastas de maquillaje, digo, ¿por? O sea, se le nota así como una capa así casi por arriba del labio, no, no, no me gustó nada. Andy García llega a la franquicia, que este amigo cubano creo que le falta trabajo porque aceptar esto. El guión es terrible, terrible el guión. La película costó 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, ¿dónde mierda están esos 100 millones? Porque, ¿qué, se lo robaron? Porque tampoco tienes el gran reparto, nos faltó reparto, nos faltaron todos estos, este grupo de estrellas, ahora está muy pobre, y entonces la marketability se cae un poquito, ya como que no jala tanto. ¿Dónde está ese dinero? No se fue en el above the line, y tampoco en los efectos especiales. Oiga, ustedes, son terribles, son efectos especiales de PowerPoint, son de esos que vienen ya en el software del Adobe, así de ping, 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 ping. Esos son los efectos de la película. Tiene green screens terribles. El green screen hoy se puede hacer perfectamente, lo hago yo, me explico, aquí tengo mi green screen, nada más lo subo y me sale mejor que lo que vi. Digo, no puede ser que les haya salido así, y además, green screen, no creas que en lugares donde amerita el green screen, una explosión o algún, no. No, en una escena, en un barrio de Nueva Orleans, no fueron ni siquiera para llevar a los actores, hay una parte en la que llega Sylvester Stallone a tocarle la puerta a Jason Statham, que se está peleando con Megan Fox, que ahora es su novia. Y cuando cortan al close up de Sylvester Stallone, es green screen, y atrás hay un pinche background ahí normal de Nueva Orleans, y digo, ¿te cae? ¿Para eso necesitaste green screen? Ey, sáltelo a firmar ahí en la casa de Sylvester Stallone, ahí en la calle, y te juro que te creo. No, terrible. Pero llegan los momentos de acción, las explosiones, y digo, espérame, esta franquicia había tenido buenas explosiones, buenas escenas de persecuciones, de balazos, y esto está terrible. Yo no sé qué le pasó a este director, pero no sirve, la edición es terrible, es malísimo. Explotan aviones y se ve literalmente casi dibujada la explosión de... Digo, ¿de verdad esto lo hago yo mejor? No, no. No lo podía creer. El guión, pues malísimo. Creo que es de los peores diálogos que he visto. Mira, Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox, no son los mejores actores, pero el delivery que han dado en sus respectivas películas ha sido mucho mejor. A Jason Statham lo vengo siguiendo desde Guy Ritchie, desde Snatch, desde Dos Armas Humeantes y La Madre. Y era simpático, divertido. Siempre tiene como el mismo delivery. Hey, what's up? I'm gonna do this. Es el mismo delivery, pero le sale muy bien. Acá no. Acá tiene tres, cuatro líneas que digo, hey, acción. Ya, dile de otra manera la línea. Corte, otra vez, amigo. So you want me to do this? No. Terrible, terrible. Dije que iba a ser con spoilers. A los 20 minutos, el amigo Sylvester Stallone se muere y se estrena en el avión. Barney llega corriendo Jason Statham, hablando de sus malas actuaciones, llega corriendo y está carbonizado completamente el mono este, ¿no? Y llega y ves a Jason Statham parado frente a él, así. Y yo, no, no puede ser que el personaje protagónico que es Barney, que es Sylvester Stallone, y te quiero a ti. El amigo Barney salga de esta manera de su propia franquicia, no puede ser. ¿Y por qué está carbonizado de esta manera? ¿Y por qué no hay velorio? No, no, no. Dije, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Está tan mal escrita que ni siquiera se preocupa por engañarte a ti la audiencia bien. Y entonces yo dije, no se murió. Obviamente es parte del plan. Y al final, cuando efectivamente aparece el amigo Sylvester Stallone en el último momento salvando a Jason Statham, digo, a ver, todo lo que vimos era parte de tu plan, esto es un plan imposible. Resulta que todo el desmadre es ir a un lugar para agarrar, quitarle los detonadores a una bomba, porque este barco que trae esta bomba nuclear va a llegar, así en la onda Oppenheimer, porque se parece, va a llegar a las costas de Estados Unidos y va a explotar la bomba nuclear y con esto va a iniciar la Tercera Guerra Mundial que a alguien le va a hacer dinero. Eso es todo. Y los indestructibles tienen que detener esto. Los diálogos, pésimo, los chistes, no pegan, no funciona nada. E insisto, el plan era imposible para Sylvester Stallone. O sea, realmente esperaba que, uno, culparan a Jason Statham y en consecuencia lo corrieran del equipo. Que hicieran a Megan Fox la líder, que entonces a Jason Statham se le ocurriera ponerle un rastreador en el cuchillo para que eventualmente llegaran ahí al helicóptero. Pero él va siguiendo entonces a Jason Statham. Esperaba que lograran, aunque son capturados, lograran salir, que Jason Statham los rescatara a todos, que fuera por el amigo aquel de Tailandia o no sé de dónde, para que llegaran al barco. Que aparte, lograr descubrir quién era el malo y estar ahí como viendo en un helicóptero que no sé de dónde estaba esperando, de dónde viene ese helicóptero. Estamos en alta mar, pero bueno. Y esperar que se salvara de absolutamente todas las explosiones posibles, de los balazos y demás, para que en el último momento llegara este güey y pum, 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 lo salva y se sube y ya. Ahora sí, esperaba que le diera vuelta al barco, que hiciera todo Jason Statham. Y yo digo, decae, es malísimo, el plan es malísimo, no es creíble, es cero verosímil, no es divertido. Además, caray, el que no quiere uno ver es a Silvester Stallone y sale toda la película. O sea, no sale en toda la película, sale de la película. Nada más llega hasta el final, al principio y al final digo, no, amigo, pues es que la interacción entre Jason Statham y Silvester Stallone es lo que funciona. O con Arnold o con alguien, pero pues acá, Dove Longren está dormido, ya está muy viejito el amigo Ivan Drago, ya no hace nada. Quieren meterle ahí un rollo con que ya no ve, pero no llega nada. Andy García, tan bueno que era, y acá, no, no, de plano. Nadie está bien, nadie actúa bien, es terrible. Pero ahí te va lo peor. Resulta que cuando ya se hunde el blanco, el barco, que además se hunde en 30 segundos, 30 segundos para que la pinche bomba atómica explote como en el fondo del océano, no hay pedo, ¿no? Pero bueno, resulta que le pregunta a Jason Statham, oye, ¿cómo le hiciste? Yo te vi tu cadáver, pues no era yo. ¿Quién era? ¿Te acuerdas del güey del bar? Resulta que la película empieza con el señor Sylvester Stallone yéndole a tocar a Jason Statham. Le dice, oye, ayúdame, vamos a salvar. Es que perdí una apuesta con un güey y perdí mi anillo. Ok, entonces llega Jason Statham y le dice, ¿la perdiste en qué? ¿Vencidas? ¿Madrazos? No, dedito caliente. No es broma, ¿eh? No es mamada. Ahora sí que... No es mamada, te lo juro. Yo te amo, poca madre. Perdón, me desvié. Pero no es mamada, se los juro. Es la perdió el anillo en dedito caliente. Marrano. No. En dedito caliente perdió. Lo único que hizo este dude es ganarle en dedito caliente el anillo. Pero imagínate la perspectiva. Ese güey es el que mató. Imagínate la perspectiva de este tipo. El güey contento en el bar. Ah, pues, ¿cómo están? Con sus brothers. Ganó una apuesta en dedito caliente. Cero violencia, ¿no? Y de repente llega Jason Statham y les pone una madrina a él y a todos los amigos que lo dejan noqueado. Cuando se despierta el pendejo, va en un avión. A punto de estrellarse. Se despierta. Lo pone ahí el pinche... Si ves ese estalón así de... Sale, vas, brother. Y despierta el güey. Y se está por estrellar. Y se carboniza y se muere. Yo digo, ah, ¿te cae pinche barna y ojete? Si, ¿qué te hizo este güey? ¿Te ganó en dedito caliente? No es mamada, te lo juro. No, por favor. No, por favor. Sí se fueron hasta la cocina, ¿eh? O sea, no mami. No, el guío no sepa. Nadie aprende nada, ¿no? No funciona el humor. No funciona la acción. No hay dinero. ¿Dónde está el dinero? Los efectos son terribles. Esto no funciona. Evítatela. Evítatela. Y no sale. No sale Steven Seagal, carajo. Ojalá que hasta ahí lleguen los amigos indestructibles, porque de verdad ya no hay nada que hacer con esto. En fin, si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Te invito a que te inscribas al canal. ¿Cuánto le vamos a poner? Diría uno. 23. Yo creo que es la pura película que he visto en este año. Y en mucho tiempo, ¿eh? En fin. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Pon la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Solo de lo fue Riva Palacio. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!